Hemos rechazado una enmienda valorada en 2 millones de euros de ciudadanos para conciertos con la sanidad privada. 650.000 euros a la educación privada en base de reducir partidas para formación profesional. Más de 500.000 euros dedicadas a financiar el sector taurino y escuelas taurinas. Más de 600.000 euros a financiar chiringuitos antiabortistas que promueven una orientación familiar basada en dogmas de fe que proponían retirar la subvención al Centro de Arte y Naturaleza para dársela a obispados y retirar partidas destinadas a bibliotecas para entregárselas a escuelas taurinas. Gracias por ver el video.